Seguimos acá, segundo bloque de la cocina. Seguimos nuestro relleno que ya va marchando muy bien. Lo único que ahora le voy a agregar es la nuez moscada, para que se vaya incorporando el sabor. Un poquito de canela. Un sabor que le va a dar especial ahí. Y un toquecito de sal. Y ahí vamos. Al final le voy a agregar las hierbas, para no cocinarlas demasiado. Que no se pierdan después de la preparación. Que nos perfumen. Ya nos falta poquito. El toque de frescura también. Totalmente. ¿Qué tenés para mí vos por ahí? Yo aquí tengo las berenjenas para hacer la moussaka. La podemos cortar o en lonjas o en rodajas, de acuerdo a la presentación que le vamos a hacer. Nosotros acá vamos a hacer rodajas. Bien. Yo te voy calentando el sartén. Vamos a hacer una buena base de aceite de oliva. Sí, porque el secreto es que estén como medias embebidas. Sí, que estén como, no fritas, pero sí como sofritas con el aceite de oliva que les va a transmitir ese perfume. Mientras voy a ir buscando... Mirá, tengo esta fuentecita de barro que me parece que va a estar piola para... Me encanta. ...para que la armemos ahí. ¿Sí? Ahí vamos. Mirá el tamaño. A ver si se ve, Víctor. Perfecto. Bueno, dame que yo otra vez voy cocinando, si querés. Dale. Y vamos ahí, revisando. Vos sabés que estuve googleando. Sí. Con nuestro amigo. Sí, porque algo que se caracterizaba mucho los griegos eran por los banquetes. Entonces, por ahí vi que había un dios que era Tántalo. Tántalo organizó un gran banquete para los dioses, pero nada más que lo especial que tenía el banquete es que había cocinado el hijo. Era bravo Tántalo. ¡Epa! Entonces, Zeus se enojó por el acto que tuvo y lo sentenció a una vida de hambre y sed, sin poder tocar los alimentos ni bebida alguna. Y al hijo lo resucitaron y lo mandaron al Olimpo. Bien. Bravo los griegos, ¿eh? Y sí, había de todo. Bueno, ahí hay mucha mitología griega ahí para investigar. Bueno, con esto vamos a estar, Pamé. Dale. A ver. Te corto un par más ahí. Sí. Se van grillando nuestras... Esta acción también la pueden hacer... La podemos hacer en una placa. Las mandamos al horno, ¿sí? Con bastante aceite también. Es válida, ¿sí? Si tienen una planchita de hierro bien caliente, ¿sí? Es una cocción rápida que vamos a ir haciendo. ¿Qué más va a llevar esta moussaka? Va a tener... Va a tener una salsa blanca, ¿sí? Que es como la cubierta de este gran pastel. Y tenemos queso sardo. Un queso semiduro con bastante sabor, ¿sí? Para terminar que gratine y termine como de amalgamar estos sabores. Ellos también usan mucho el queso de oveja, el queso pecorino, ¿sí? Que también se consigue mucho en estas regiones, en las distintas regiones de Grecia, ¿sí? Grecia tiene muchas islas, ¿sí? Tiene cerca de 1.400 islas. La verdad que todo hace unos años tuve la posibilidad de ir y recorrer un poco y probar un poco de sus platos, ¿no? Y la verdad que es muy rico lo que cocinan, aparte de la belleza que tienen ellos de las islas. Cada isla tiene como sus recetas, sus propias recetas. Yo me hice fan como de probar las ensaladas griegas. ¿Viste? Que ellos tienen una ensalada griega. Usan muchas ensaladas, pero tienen una que es muy típica de ellos. Que es con el queso de oveja, con el queso feta. Es una de las particularidades de esta receta. Después tiene cebolla morada, tiene tomate. Que la traje y en el último bloque, si tenemos tiempo ahí, vamos a preparar una ensaladita griega. Que es muy rica. Muy saludable, ¿no? Usaban mucho yogur para las ensaladas, ¿no? ¿Sabés que el yogur es otro de los... ¿Dónde se consiguen? Apague, ¿no? La vamos a retirar. Pasa está relleno. Y acá ya nos vamos dando cuenta. Está la cocción, cambió bien el color, ¿no? Ya tenemos... No lo tenemos que cocinar demasiado, ¿no? Cuando ya vemos que cambió de coloración. Para que no se nos seque. ¿Sí? Volvemos a poner también aceite nuevamente. Para que... Dale que te ayudo. ¿Va? ¿Va? Los aceites saborizados. Me encantan. Están buenísimos. Fáciles. Con ese toque de amor. Ahí vamos. Esto va a quedar una tandita más para seguir brillando. Yo le voy a agregar, ya ahora que lo saqué del fuego, estas hierbas. ¿Sí? Las voy a picar un poquito. Siempre está bueno tener un poco de... 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 Frescura. De hierbas frescas. ¿Sí? Entonces, hay que acostumbrarse. Acá en Ushuaia tenemos climas fríos, pero adentro de casa se mantienen bien y crecen bien. Así que está bueno ir a los viveros, que hay bastantes viveros por la zona y traerse hierbitas frescas, ¿no? Aparte, ahora que la pones, se resiente el aroma. Sí, son... Esa es un poco la particularidad de tener la hierba fresca, el perfume que le aporta a las comidas, ¿no? O al terminar. ¿Cómo le decía? Tener una huertita siempre con hierba. Nosotros estamos acá armando de a poco nuestro vivero, pero tener el orégano fresco, tener el romero, tener tomillo, ¿no? Que son hierbas que duran más. La albahaca por ahí es más sensible, ¿sí? Pero la menta. Y nos ayudan a hacer esto de tener nuestras aguas saborizadas, que siempre tenemos ahí una agüita que hacemos al comenzar cada programa. Con hierbas, con frutas, con verduras, ¿no? Aguas saludables, como yo le llamo, que nos ayudan un montón. Recién estábamos hablando del yogur. ¿Le podríamos explicar a la gente cómo hacer yogur casero en casa? ¿Tenés alguna receta ahí? Yo lo hago, vos sabés, con la leche... Es como el queso fresco, también lo hago de la misma manera. Lo ayudo a... Levanto la temperatura a 90 grados y lo ayudo a cortar con jugo de limón. Y ahí logro como tener la fermentación. A mí, en mi casa, mi papá lo hacía. Calentaba un poco la leche y una vez que estaba tibia, le ponía un potecito de yogur. Y después lo tapábamos y lo mandábamos atrás en el freezer porque como está el motor, ahí tenés como un lugar calentito. Y al día siguiente había yogur. Entonces, era yogur natural. Después lo podés saborizar si tenés con miel o con azúcar, si tenés alguna esencia de vainilla, ralladura de naranja. Y ahí tenés el yogur eterno porque cuando se te está por acabar, de vuelta, guardas un poquito, entigías leche y le agregas las mismas bacterias. Entonces, podés ir reciclando tu yogur. Es un poco con la proliferación de bacterias que se va haciendo esta fermentación de los productos. El yogur eterno. Y nunca compraba yogur. Bien. Mientras Pame termina ahí ya de grillar la segunda anda de berenjena, yo voy a ir preparando como el ligue que tiene. El ligue que tiene, que es un ligue de huevos. En este caso voy a usar dos huevos. ¿Sí? Voy a usar dos huevos, un poco de queso rallado y la salsa blanca. Esto lo que va a hacer es, como una vez que armemos la lasaña, vamos a tirarle esta mezcla arriba. ¿Sí? Que va a caer por... Nos ayudamos con un poquito de sal. ¿Sí? Siempre la sal, si la incorporamos al huevo, nos ayuda como a romper la estructura de la clara. ¿Sí? Y ahí lo vamos batiendo. Voy a agregar un poquito también de pimienta. ¿Sí? Mi molinillo que tengo bastantes pimientas de colores, tengo verde, tengo roja, ¿sí? Tengo el mix de pimientas. Que siempre me ayuda también al tener un perfume recién molido. Vamos a unirme esto por acá. Después tenemos nuestro ligue. ¿La sal la vas a usar? No, ya estamos. Bien. Y yo voy a ir comenzando a armar. Estoy usando esto. Vamos a ir comenzando a armar. Me dejo la pinzita. Ahí está. ¿Qué ha? Lo voy armando acá. Primero, tengo aceite de oliva. Ahí vamos. Vamos. Vamos a poner un poquito de aceite de oliva por la base. Sí, voy prendiendo el horno, ¿no? Dale, dale. Vamos a precalentar el horno. Lo que hace PAME siempre es fundamental. Primero precalentamos el horno. Buscamos la temperatura deseada. Así cuando ya el ingrediente ingresa, ya está en la temperatura deseada, ¿no? No sufre cambios. Por eso siempre Doña Petrón hablaba de precalentamos el horno y todos seguimos su ejemplo, ¿no? Que no esté muy caliente tampoco para no arrebatar nuestro plato. Exacto. Bien. Bueno. Primera capa de berenjenas. Voy a buscar mi relleno de carne. Ahí. Pauli, ¿querés irme pasando la receta de esta moussaka mientras yo la sigo armando? Hola chicos, ¿cómo están? Para la moussaka de cordero vamos a necesitar tres berenjenas, 400 gramos de carne de cordero picada, dos dientes de ajo, 250 gramos de cebolla, dos huevos, una taza de salsa blanca, 150 gramos de queso rallado, canela en polvo, nuez moscada y hierbas frescas a gusto. ¿Qué pasa? Dame una más. Bien. Acá vamos cubriendo, pusimos el relleno, volvemos a poner un poquito ahí. Esto es, la fuente es chiquita, pero podemos agregar un poquito más de relleno. ¿Sí? Podemos hacer las cantidades de capas que necesitemos. Es una porción que comen bien cuatro personas. Sacamos buenas, generosas cuatro o cinco porciones. Por lo que queda, le podemos cocinar acá a los chicos, que son varios y tienen hambre. Ahí vamos. Ahí, vamos presionando. Y vamos armando nuestra especie de lasaña, pero bien denominada en Grecia como moussaka de cordero. Presionamos bien ahí. Ahí estamos. Ahora vamos. Tenemos este ligue de huevo. Y lo que voy a hacer, le voy a poner un poquito de queso para que también se vaya. Miren ahí. Ahora se lo vamos a tirar por arriba. Bien. Vaya como penetrando en el relleno. Acá tenemos una bechamel que ya está, a ver si la enfocás. Ya la dejamos avanzada el día de ayer. Es básicamente manteca con un poquitito de cebolla. Le ponemos harina para que se cocine, leche y nada más. Bien, la salsa blanca que usamos para hacer la tartita en la casa con verduras. Que usamos siempre como relleno, ¿no? En este caso la vamos a usar para gratinar. Mirá como va quedando esto. ¿Sí? Especable, mucho sabor. El cordero, nuestro cordero patagónico, que es una carne tan buena y tan sana y que la tenemos que tratar de usar, que usar más, incorporarlas a nuestra dieta. ¿Sí? Ahí y ahora arriba un rico queso sardo. Busquemos como un queso más picante, ¿sí? Busquemos siempre de conseguir el queso fresco y rallémoslo en casa. ¿Sí? Otro dato. Su comida va a cambiar, va a ser más rica. A veces lo que compramos ya rallado no sabemos lo que estamos comprando. ¿Sí? Es como con la carne. ¿Querés que te lo lleve al horno? Mirá, tómame esto. Con esto me voy al corte. ¿Está listo para ir al horno? Cuando volvemos seguimos más de Comida de Grecia. Ya volvemos. De un tiempo perdido A esta parte esta noche ha venido Un recuerdo encontrado Para quedarse conmigo De un tiempo lejano A esta parte ha venido esta noche Otro recuerdo prohibido Olvidado en la noche A esta parte ha venido esta noche